Así que esta bella historia continúa, que alternativa tú puedes, vamos pa' adelante Gracias a la gente que nos hizo fuerte, somos una familia El papel, el lápiz, las cámaras, el micrófono se unen Y cada uno de nosotros llevamos de nuestro ser Y por eso somos lo que somos, te quiero, G Alternativa Hola Wilson, ¿cómo has estado? ¿Qué más? Bien de frente a este carnaval Bueno también queridos televidentes, el día de hoy tenemos muchas notas interesantes para ustedes Una de ellas es el cubrimiento que nosotros realizamos a la entrega de trabajos en Todelar En la cual dos compañeros nuestros fueron los ganadores Otra muy buena noticia también es que el cubrimiento de hoy 3 de carnavalito Lo estamos haciendo nosotros, la cámara, la edición Entonces para nosotros es muy importante este día porque hoy demostramos que nosotros estamos progresando ¿A ti qué te parece esto? Muy bien, porque este es un día muy importante con nosotros, porque este cubrimiento solo lo hacemos nosotros Y ahora los dejamos con la siguiente nota La radio revista Buenas Tardes Todelar nuevamente premia a los niños y niñas por su creatividad literaria Y bueno, cuéntenos, ¿cómo fue el proceso para hacer este concurso? Bueno, este fue un proceso que viene de ya hace 3 años Es un proceso a través del cual nosotros lo que queremos hacer es que los niños y las niñas vuelvan a escribir Si es bueno el computador, si no sirve, es muy bien importante Pero más bonito que eso es escribir Los niños y las niñas deben volver a escribir con su puñito y letra Y hay que hacer literatura, hay que volver a escribir Y eso es lo que queremos hacer en Buenas Tardes Todelar ¿En qué se basa este cuento? Que un niño llamado Luqui, que sus amigos empezaron a jugar con pólvora Y él recordó que su madre le dijo que la pólvora daña y engaña Bueno, cuéntenos, ¿cómo se siente saber que su hijo ha sido uno de los finalistas? Me siento orgullosa, primero que todo me quedaron desprevenida A lo que me llamaron, que fueron ganadores, tanto Ángela como Daniel Y pues me siento muy orgullosa de ellos, por llegar a este mérito que tienen Y esta motivación que sigan hacia adelante El cuento se basaba sobre un niño que era un hermano mayor Que el papá le había dicho que no utilice pólvora sin la presencia de él Pero como el hermano no hizo caso Y como tenía una hermanita chiquita La hermanita se acercó a un fuego artificial Y como lo quería coger y se quemó Y la hermanita se llevó al hospital Bueno, cuéntenos, ¿cómo es esa satisfacción de que su hija ha ganado? Pues feliz, feliz, contenta que ella fue el primer puesto Porque tal vez la creatividad de ella y la inteligencia de ella que se desarrolló Ahora que tú descubriste que te gusta escribir ¿Tú vas a seguir escribiendo? Claro, yo como tengo más cuentos escritos A mí me encanta escribir la literatura Porque para mí es como un juego Televidentes, en el año 2013 como Generación Alternativa Hicimos muchas cosas interesantes Que aportaron a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes Pero sin más palabras, lo dejo con la nota Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia Hicieron presencia en el auditorio del Centro de Salud La Rosa Con el fin de observar las muestras de los diferentes talleres En los que participaron sus hijos e hijas Representantes de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Y otras entidades también hicieron presencia Estos talleres se desarrollaron con participantes Que viven en los barrios que hacen parte de los Centros de Salud De Progreso, Lorenzo, Camasagra, Primero de Mayo La música es un arte que logra trascender Y a través de ella se puede liberar el alma Los aprendizajes obtenidos en este taller Permitieron que los asistentes liberen energías Y además se apropien de nuestra cultura ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos, Lorenzo! La imagen que cobra vida y habla estuvo presente en el taller de producción audiovisual Donde los asistentes hicieron spots audiovisuales motivando a los jóvenes A visitar los servicios de salud amigables de Lorenzo, Progreso, Tamasagra y Primero de Mayo Pintar, dibujar, crear, fueron los elementos que se trabajaron en el taller de mural Donde los participantes expresaron sus pensamientos y sentimientos y los dejaron plasmados en una pared que cobró vida Y que será reconocida por la comunidad Realizar una manilla es un arte que a los jóvenes desapasiona realizar Porque pueden dejar plasmado lo que piensan y sienten, su razón de ser, lo que los identifica como jóvenes El taller de estampado permitió que los jóvenes crearan, conocieran técnicas y otros conocimientos que les servirán para su vida El momento esperado por los asistentes había llegado El reconocimiento a su esfuerzo y dedicación reflejado en la entrega de los certificados Como ustedes saben queridos televidentes, nuestro colegio El Chambú siempre ha participado en el desfile de años viejos Este año participó con un año viejo muy emotivo, el cual dejó deslumbrado a todo el público asistente Wilson, ¿tú alcanzaste a ver el año viejo? No, yo no pude verlo, estuve en Chachewin Lamentablemente yo tampoco alcancé porque llegué tarde Pero ¿sabes? Sí sé quién puede contarnos qué pasó ese día en el año viejo Nuestro camarógrafo, Johan, ¿qué te parece si lo llamamos? Pero si él viene a contar, ¿quién es en la cámara? Mmm, ¿sabes? Tengo una idea Daniel, ve tú, ayúdale Para que ayude a hacer la cámara y así Johan puede venir a acompañarnos Ven, Johan, nos cuéntanos Hola Johan, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Bien, aquí cubriendo eso con ustedes ¿Quieres contarnos qué pasó el 31 de diciembre? El 31 de diciembre fue el desfile de los años viejos, pero hubo también algunos carros El desfile de la carrocita del colegio fue una que decía que ya no estábamos viviendo de lagro, sino de milagro Y además de eso, ellos eran como unos bucecitos que iban manejando el profe barco Iba como con un traje como de padre y con una fotico así, andaba así, ¿no? Y el coordinador estaba vestido de mujer Y muchos, y mucho, y Johan, que era antes de nuestro colegio, también estaba ahí apoyándonos vestido de campesino Y estaba ahí como entusiasmando a la gente ¿Algo otros años viejos que pudiste percibir? Vi uno que decía que llame al 123 y quería bolillo Él se apareció así moviéndose un policía Y también había uno que era de, que decía el trío de las ilusiones Que era el alcalde y el gobernador de aquí de Nariño Y el presidente de aquí de Colombia Bueno, queridos televidentes, esto ha sido todo Los dejamos con la siguiente nota Nos invito a que miren el programa, que eso está muy chévere y ¡Feliz Año! Ya no vivimos del agro, vivimos de milagro ¿A quién se le ocurrió esa idea? Bueno, esa es una idea del colectivo ¿No? Este trabajo que hacemos nosotros es todo del colectivo Donde está el profesor Ricardo, el profesor Carlos, Henry, Jesús Arciniegas, mi hermano Javier Y todos los que integramos, el profe Juan Pablo Y los demás muchachos que integramos el colectivo Maestra Vida Por eso, por eso nuestro colectivo lleva un nombre muy significativo Maestra Vida, porque de la vida es donde aprendemos Listo, cuéntame un poquito, o sea, ¿desde cuánto tiempo llevas haciendo los años viejos? Pues yo llevo una carrera de seis años con los profesores del Chambú Sacando los años viejos y es una cosa que me fascina a mí ¿Qué es lo más satisfactorio? ¿Qué es lo que más te motiva para tal vez sacrificar un 31, un 24? Pues para mí, no es sacrificar, es un gusto al arte Estar con el profesor Chucho, con mis compañeros, sacando una obra de arte Por lo general, ustedes siempre quedan en los primeros puestos, este 31 ¿Qué esperas con este motivo? Como tú lo has dicho, obviamente el primer puesto, queremos con toda, repetir los años anteriores Cuéntame un poquito de la experiencia de este trabajo, el día a día No, pues el día a día comienza muy temprano, 8 de la mañana Y se sale, como siempre en todo esto, bien tarde y con toda, trabajando y eso Cuéntame un poquito del proceso de Maestra Vida, de lo que quieran decir con su año viejo Maestro Vida es una tradición que salimos todos los años a hacer una crítica política, constructiva por este país Para que anhelemos la paz Y hoy estamos dando un mensaje para que la paz llegue al campo y no sean maltratados por los politiqueros, los bandidos Estos gobernantes y responsables Usted es coordinador de la institución Chambú, ¿no? Por ejemplo, se puede encontrar a muchos estudiantes aquí, o sea, y mirarlos así vestidos ¿Qué le dicen? ¿O de qué manera lo miran? ¿Cómo se siente? No, yo, para mí, ellos, mostrarles la otra cara que uno tiene a través de, ¿de qué? La vestimenta, mostrarle al estudiante que no solamente en la institución Chambú Sino que en la calle uno también lo reconoce como estudiante Para que lo reconozcan, la otra cara que uno tiene para poder expresar ese sentir Quiero que me cuentes un poquito el día a día ¿Cómo logran tener esta obra maestra para este día? O sea, el trabajo El día a día, el día a día es día y noche, mejor dicho Estras nochadas, días, pero con inspiraciones de vivir De hacer algo que le guste al público De hacer algo que le guste a los turistas Más que todo, es una parodia que se va a vivir y se va a sentir en todo el país Porque los años viejos es sentido en todo lado Cuénteme un poquito su vida Su historia, por así decirlo ¿Qué le cuente de mi vida? Pues mi vida ha sido estar, estoy trabajando Estoy estudiando ¿Qué más le puedo contar? Pues la gente ha sido muy amable conmigo También, también me siento bien Porque me han acogido bien aquí La gente me admira mucho Por mi, por mi cuestión de incapacidad Se le demuestra a mucha gente que a pesar de mi incapacidad Yo trabajo, no pido limosna Entonces, eso me tiene contento a mí ¿Por qué le gusta salir los 31 a ver el desfile de años viejos? Es importante que la gente se dé cuenta de la situación que vive nuestro país Nosotros nos interesamos por la ciudadanía Por todos los problemas que nos acontecen Entonces, es importante y es chévere vivirlo con la gente Con los motivos y una forma jocosa Con salud y con prosperidad Entre pitos y maravillos Debemos hizo el cubrimiento del evento denominado Poetas en Carnaval Donde la rima y la metáfora estuvieron presentes ¿De dónde nace la idea de hacer esto? De Poetas en Carnaval Precisamente aprovechando la presencia aquí de Hernán Hace algunos años, por ahí unos que 7, 8 años tal vez Empezamos unas conversaciones que era sobre los amigos del Carnaval Pensando en Carnaval Y había necesidad de un espacio de reflexión Sobre lo que es el Carnaval Y la profundidad histórica de él y la tradicional Entonces, desde ahí, nosotros pensábamos que había que abrir el espacio Hasta que, bueno, a Andrés Caicedo se le dio la idea de que se debía llamar Poetas en Carnaval Y así lo estamos construyendo para enriquecer más Y es un espacio alternativo para que nosotros profundicemos en conocernos un poco más De dónde viene y también que sirva de soporte a lo que es el asunto del Carnaval en el futuro Los poetas en el Carnaval, ¿qué papel desempeñan? Los poetas tienen un papel muy importante Ya que el manejo de la palabra nace con el Carnaval El Carnaval nace con un acuerdo entre diferentes culturas Y alguien escribió el documento que fue firmado posteriormente por los vecinos de Pasto Y después escribieron un guión para el desarrollo de todos los eventos de Carnaval Los poetas siempre han estado Y los escribanos y los escritores siempre han estado presentes en el Carnaval ¿Qué papel desempeñan los poetas en el Carnaval? Mucho, la poesía está presente en todo lo que es el desarrollo humano Realmente nosotros como pintores, como creadores Realmente nuestra creatividad se ve plasmada Vuelta a poesía, pero una poesía plástica Entonces yo pienso que tiene que ver mucho Sobre todo porque la gente joven debe recurrir a algo que se está alejando mucho Que es la parte literaria, la lectura El volver a retomar a grandes escritores Volver realmente a ser el amor, no solamente a ser el amor físico Sino realmente el amor con la palabra, el verso Y la poesía es muy clave en todo esto En este evento participaron las murgas con su música Que deleitaron al público y lo conmovieron con su alegría y entusiasmo Envío un mensaje a todos los niños que te están mirando en este momento Para que empiecen a escuchar estas leyendas Que siempre lean, que es lo más importante Porque leer te lleva una gran imaginación La Comuna 10 con su grupo de danzas Acompañó a los poetas en el acto de inicio Cabe destacar que fueron galardonados por la Fundación Correo del Sur Como mejor grupo de danzas Bueno queridos televidentes Nosotros también asistimos a un taller en el cual nos contaron la historia del carnavalito Wilson, tú querías contarnos cómo fueron esos talleres y qué aprendimos Sí, lo que nos dijeron fue que un niño una vez lo habían dejado solo El papá y la hermana se habían ido Y había cogido un carro que le dieron en Navidad y lo decoró como una carroza Y cogió una muñeca de la hermana para que diga que es la reina Y así es Y el desfile siguió prosperando luego de que él salió por la vecindad Invitando a todos los niños para que lo siguieran Desde eso se practica el día del carnavalito Y ya es un homenaje a todos los niños y las niñas de la Ciudad de Paz ¡Que viva la gente que nos acompaña! ¡Que viva! ¡Que viva el 3! ¡Que viva! ¡Que viva yo! ¡Que viva! ¿Cómo te sientes representando a los indígenas que fueron nuestros antepasados? Primero muy orgullosa por llevar el espíritu guillacinga Lo cual nos difundó como nosotros somos seres humanos Hechos de la madre tierra Por eso muy orgullosa de representar a los indígenas ¿Cómo está diseñado tu traje? Está diseñado en homenaje a los pastos El sombrero representa la batalla del Chispas y el Huanca Dos magos de los pastos ¡Que viva el pasto carajo! ¡Que viva! ¿Cómo te sientes participando hoy en el carnavalito? Muy bien, sobre todo porque es un homenaje que les estamos brindando a los campesinos Porque estos son sus frutos Ellos echan la gota sacándoles Y por eso nosotros estamos aquí, haciéndoles un homenaje ¿Todos colaboraron en la construcción de la carroza? Sí ¿De qué forma? Ellos ayudaban a pegarla, a pintar, colocarle las cosas, hacerle los detalles ¡Que viva el carnavalito! ¿Cómo te sientes el día de hoy? Salir, gritar Yo me siento muy feliz porque es una forma de expresar lo que nos podemos expresar otros días Para nosotros el carnavalito es expresar nuestros sentimientos, nuestra cultura, nuestra religión ¿Cómo han sido esos tres años para ti? Han sido maravillosos porque he aprendido cosas nuevas de mi vida y de mi música ¿Tus padres te apoyan? Sí ¿De qué forma? Llevándome a las clases, enseñándome con profesores ¿Cuánto tiempo llevan ensayando para salir este día? Vamos más de un mes ¿Cómo son esos ensayos? Nos ponen a ver partituras, nos hacen memorizarlas y nos llevan a partes a ensayar ¿A ti te gusta la música? ¿Por qué te gusta la música? Desde pequeña yo miré un programa y me encantaba, me encantaba coger algún instrumento y ponerlo a sonar ¿Por qué decidiste hacer el traje con cosas reciclables? Porque yo me gusta cuidar la naturaleza, me gusta todo eso que es cuidar la naturaleza ¿Hace cuántos años participaste en el carnavalito? Pues yo desde el otro año ¿Te gusta estar en el carnavalito? Sí, sí me gusta ¿Cuánto tiempo te demoraste haciendo el vestido? Pues unos días, sí ¿Cómo te sientes hoy en día? Me siento muy emocionado por estar en el carnaval de los niños Grupo infantil con mi grupo del Colegio Corazón de María Y yo siempre salgo en los carnavales Lo mismo le digo al profe Gualgerman que nos ha dado todo este talento para poder salir en el carnaval ¿Cuántos años llevan participando? Cuatro ¿Cómo han sido esos cuatro años? Bien, espectaculares, siempre hemos salido de primeros en los carnavales ¿Tus padres siempre te han apoyado? Sí ¿De qué forma te apoyan? Ayudándome a vestir, a pintarme, van al colegio a escoger el uniforme y todo ¿Ustedes cómo elaboraron estos vestidos? Todos los padres de familia de los niños se unieron, hicieron una colaboración para poder hacer estos vestuarios ¿Hace cuánto tiempo llevas participando en el carnaval? Primera vez ¿Cómo te sientes ir subida en Zango? Muy bien ¿Para ti es muy importante este desfile? ¿Por qué? Porque es de nuestra tribu ¿Tus padres te apoyan? Sí, mucho ¿De qué forma? No sé ¿Nos puedes enviar un mensaje a todos los niños que nos están viendo que el próximo año participen en el carnavalito? Que es un muy buen ejercicio y que nos acompañen siempre Gracias ¿Qué te ha parecido el desfile? Me parece muy bien porque los niños pueden participar ¿Te gustaría participar el próximo año en el carnavalito? Sí ¿De qué forma? Pues de forma divertida que todos puedan ver Si tú hicieras una garrosa, ¿de qué manera la harías? Haría para que los niños los puedan ver, para que haya paz en el mundo ¿Desde a qué horas estás aquí? ¿Desde a qué horas estás aquí? Desde temprano, desde las ocho por aquí ¿A qué horas te levantaste para poder venir? A las cinco ¿A ti qué te motiva a venir al carnavalito? Aquí me motiva a venir para disfrutar de mi familia ¡Que viva el carnavalito! Bueno queridos televidentes y para finalizar nuestro programa Los datos curiosos del carnavalito En el año 1993 nuestra reinita del carnaval se llamó Karina Jimena Y en el año 2000 se llamó Laura Melisa Además de las dos hermanas, son las hijas de nuestro creador del carnavalito El señor Fernando Figueroa Otro dato curioso, Wilson Es que en 1980 se presentó el maremoto Que lastimosamente no se puso realizar el carnavalito ¡Y que viva Pasto, carajo! ¡Aleli plantito bella! ¡Aleli plantito bella! ¡Aleli plantito bella! ¡Cómo me enseña! ¡Cómo me enseña! ¡Cómo me enseña! ¡Aleli plantito bella! ¡Cómo me enseña! ¡Cómo me enseña!